Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha Muchísimo cuidado, mucho cuidado Entonces en la revista Caretas anterior apareció el señor Salomón Lerner Que es ahora una víctima de ataques furibundos De una derecha dogmática e irracional Y también como no, deslicé por ahí algún análisis con mi firma En la cual creo yo que este gabinete de Javier Velázquez Que tiene rastros firmes de mantillismo Porque hay gente de Agustín Mantilla Bien empernada y dando su cara en este gabinete Mucho cuidado que renazca la violencia De cierto que renazca la violencia Y que estas amenazas y muertes de perros del señor Salomón Lerner No vayan a hacer cosas que nos lleven hasta las puertas de don Agustín Mantilla Campos Mucho cuidado al respecto Se ha quejado amargamente don Salomón Lerner Y nosotros compartimos sus quejas No se puede permitir amenazas de muerte No es cierto En este sistema democrático No es cierto Esto no lo debemos permitir Y tenemos que rechazarlo Sea de la tienda política que fuere No podemos permitir bajo ninguna circunstancia Este tipo de actitudes Que demuestra que podría estar renaciendo O reagrupándose el comando Rodrigo Franco puede ser con otro nombre Ojo puede ser con otro nombre Porque si Agustín Mantilla domina En el gabinete de don Javier Velázquez Que quien Mamma mía Mamma mía Que cosa podemos esperar En la revista Caretas igualmente En la 2098 La anterior Aparecen los hilos de don Vieto Los hilos de don Vieto La mafia nuevamente vinculada Vinculada al poder judicial ¿Correcto? Entonces Y esto Esto Donde aparece acá la foto De El Presidente de la Corte Suprema Walter Vázquez Bejarano Presidente de la Corte Suprema Esto se puede coligar Con las últimas declaraciones Del Presidente de la Corte Suprema Tenemos una llamada Nombre distrito amigo ¿Aló? Sí Lo escuchamos ¿Sí? Sí ¿Viva María? Ah Saludos para Villa María Su nombre distrito amigo ¿Evalisto? Escuchamos su opinión Escuchamos amigo su opinión Bueno Con respecto a su inquietud Lamentablemente Nosotros Acá en el país Estamos bajo un sistema De traición y corrupción Que usando la democracia Gobierna el país Gobierna el Perú Esa es la gran realidad Y no es Eso no es Nada nuevo bajo el sol Lo felicito a usted Por la línea Por decir las cosas como son Porque verdaderamente La mayoría de los medios de comunicación Tapan esta realidad Y es una pena Porque gracias a esos grandes medios de comunicación Este sistema de corrupción Prevalece Ahora Usted está hablando Que se ha formado una comisión Donde la integra El señor Jorge del Castillo ¿No? ¿No? Sí, señor Lo estamos escuchando Lamentablemente De esa comisión No se puede Para retirar la crisis Desgraciadamente No se puede Esperar nada De esa comisión Porque donde Estoy integrado Un miembro de este sistema De corrupción Como Jorge del Castillo Javier Velasco Hasta ahora Se ha incluido ahí Jack Meckler Lamentablemente No creo que No creemos que Vaya a buen término Con buen fin Se haya creado Esa comisión Correcto Correcto amigo Muchas gracias Antes de todo Para terminar Habrá otra preguntita ¿Cómo no? Mire hace como un mes Creo que ustedes Contribuyeron al señor Jack Meckler Así es señor Así es Hace un mes Y entonces Le llamó un oyente Que le preguntó ¿Por qué no se presenta Un proyecto de ley Para que las penas Para los funcionarios públicos Se incrementen A 30 años Como mínimo Sin beneficio Sin licenciario Así fue Y él dijo Que no se podía Que iba a hacer Con la pura Ahí está el resultado Mire Él realmente Se ha Como que Se ha Utilizado El partido nacionalista Para que No respete Esta línea Y ahorita Los resultados Se han dejado De ese partido Correcto Muchas gracias Gracias Muy bien Ese es el pueblo El pueblo participa Señor No se olvide De dejar sus datos Para que recoja Su libro De la comunidad Andina Ya tenemos Nuestro primer ganador De este libro Importante Del doctor Del maestro Juan María Efectivamente Pues ¿Qué cosa van a Monitorear la crisis? ¿En qué manera Lo van a monitorear? Son 68 cabezas Que piensan Diferente Ninguno de ellos Ojo Ninguno de ellos Ha dicho Que el manejo De la economía Nacional Es negativo Ni lo van a decir Mucho cuidado Porque aquí hay una jugadita Pues Acá hay una jugadita Llaman a los 68 Líderes En materia de economía De cierto Le generan expectativas Para futuros negocios Y faenones Y lo primero Que van a hacer De cierto Es no criticar al gobierno En materia de economía Esta es una jugarreta Pues Esta es una jugarreta Esa palabreja De que Monitorear A otro perro Con ese hueso Por favor Con las disculpas A nuestro radio oyente Con las disculpas De que Con las disculpas Gracias por ver el video.